Don Isaac Moreno Gallo, por favor, observe la tipología que presentan estos bordillos perimetrales. Se trata de un tramo monumentalizado, porque a su vez estos bordillos perimetrales sirvieron como altares rupestres. A ver si usted puede aportar, arrojar más luz sobre esta enigmática calzada. Ahora, me gustaría saber su opinión, si usted considera que se trata de una calzada de época moderna o si realmente se trata de una calzada de época prehistórica como yo propongo. Pues muchísimas gracias Don Isaac Moreno Gallo y espero que me pueda ayudar al respecto. Nos hallamos en la vertiente sacra de Montjuic, Montjuic y la montaña sagrada de Barcelona. Y vamos a recorrer un tramo de calzada prehistórica, una calzada prehistórica que ha sobrevivido aquí en la montaña de Montjuic. Una calzada de carácter litúrgico, porque se halla repleta de altares rupestres. Megalitos, megalitismo, por si alguien duda. Esta calzada la podemos ascribir dentro del fenómeno megalítico. Por lo tanto, la antigüedad de esta calzada la podemos situar en una horquilla temporal comprendida entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo. Evidentemente se nota que estamos en el puerto de Barcelona. La contaminación acústica es brutal. Habéis sido testigos. Estamos avanzando a través de estructuras que nos permiten salvar el desnivel entre cota y cota. Don Isaac Moreno Gallo observe los materiales y la técnica constructiva de esta calzada prehistórica. Me gustaría saber su opinión al respecto. Yo lo que veo aquí son materiales propios de la época prehistórica. Aquí no observamos ni cemento ni cal. Lo único que observamos es mortero de arcilla con piedra. Y un trabajo monumental. Observad todo el aterrazado y por dónde transita esta calzada prehistórica. Esa es la razón por la cual se haya monumentalizado este tramo. Porque está directamente orientado con el mar mediterráneo. Y desde aquí tenemos una magnífica visión de los bordillos perimetrales. Que nada tienen que ver con los bordillos perimetrales de las calzadas romanas. Porque como os comento se trata de una calzada prehistórica. Una calzada que la podemos ascribir dentro del fenómeno megalítico. Observad los bordillos perimetrales. Esa es toda la alineación. La línea perimetral. Y observad la terraza que hay en la cuota inferior. Por lo tanto aquí ha habido un trabajo descomunal. No se puede ni cuantificar las horas y los materiales que hay aquí implicados para crear toda esta vertiente artificial. Enormes bordillos perimetrales. Y todos diferentes. No como las calzadas romanas. Que siempre todos los elementos presentan la misma tipología, las mismas medidas. No, aquí no. Observad la orientación. Con el Munchein. Señores arqueólogos. Por favor. Revisen la información que tienen. Revísenla porque yo creo que se trata de una verdadera vergüenza, de un escándalo. Que tengamos aquí estos vestigios en la ciudad de Barcelona. Y que ustedes nos hayan dignado a aceptar la autenticidad de este descubrimiento. Es una lástima. Es una lástima. Porque aquí perdemos todos. Un elemento litúrgico. Una cazoleta. Los bordillos perimetrales sirven como elementos litúrgicos. Fantástica orientación. Más bordillos perimetrales. El agua manda. El agua sacraliza el espacio geográfico. Por ello toda la vertiente de Montjuic se haya sacralizada. Las gaviotas. La magnitud de estos bordillos perimetrales. La dimensión que presentan. Es un indicador cronológico de la antigüedad de esta calzada. ¿Quién puede tener duda aún que se trata de una calzada de época prehistórica? Vamos a ver dónde están colocados estos bordillos perimetrales. El paramento sobre una terraza artificial. Don Isaac Moreno Gallo. ¿A qué civilización usted ascribiría esta calzada prehistórica? Tanto por los materiales que presenta como por la técnica constructiva. Observe. Y otra vez se repite el mismo denominador común. Porque se hallan aquí estos bordillos perimetrales. Se trata de un tramo monumentalizado por una razón. Y ahora lo vamos a demostrar. Este es el campo visual que dominan los bordillos perimetrales monumentales. Orientados con los centros sagrados que se hallan en el Monseño. Observad la potencia del faldón de este talud. Observad la potencia. Todo es artificial. Absolutamente todo. Un aterrazado desde la cota superior hasta la cota inferior. Con el objetivo de evitar la erosión. Cuando acontecen las lluvias el agua filtra desde la primera terraza en la cota superior, 174 metros, hasta la última terraza en la cota cero. Todo es artificial. Todo. El faldón y la calzada. Don Isaac Moreno Gallo. ¿Alguna vez ha visto usted bordillos perimetrales de estas dimensiones? Y cuando afirmo que se trata de bordillos perimetrales no me invento nada. Y ahora lo voy a demostrar por si existe alguna duda. Este es el paramento exterior que mira el mar sobre el que se hallan estos bordillos perimetrales. Atentos. El paramento exterior. Y qué es lo que tenemos aquí. Los bordillos perimetrales situados sobre la terraza artificial. Y en este caso se trata de altares. Altares rupestres. Observad la magnífica orientación. Megalitismo en la montaña de Montjuic. Por ello, Montjuic es la montaña sagrada de Barcelona. Observad la magnitud de los bordillos perimetrales. Se haya monumentalizado este tramo. Por la orientación, por el campo visual que domina. Y también, por otra razón. Porque aquí tenemos un templo. Un templo prehistórico. Un monumento megalítico. Y ahora lo vamos a mostrar. En esta imagen se observa muy bien la alineación de los bordillos perimetrales. Todos diferentes. Estáis viendo que se trata de una terraza artificial. ¿Verdad? Pues vamos a ver lo que hay encima sobre la terraza artificial. Un monumento megalítico. Por lo tanto, no se trata de ningún derrumbe. Primero fue la terraza y después construyeron este magnífico monumento megalítico. Observad las dimensiones del zócalo lateral. Brutal. 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 Y en la zona inferior, los calzos basales. Arriba tenemos el altar. Estáis viendo el altar. Esto es un monumento megalítico. Observad las dimensiones de los zócalos. Zócalo lateral. Zócalo lateral. Y lamentablemente la meteorización biológica está reventando el monumento. Al final va a colapsar. Pero claro, como las autoridades creen que únicamente se trata de simples rocas, pues nadie interviene. Y vamos a ver la orientación, el campo visual que domina el monumento. Como no podía ser de otra forma. Culto al agua. Culto a la diosa madre. Y también orientado con las montañas distantes. Girona. Esto es un verdadero escándalo. Porque todos estos vestigios no se hayan documentados en la Carta Arqueológica de Barcelona. Por lo mismo de siempre. Porque las autoridades culturales consideran que todo esto es obra de la casualidad de la naturaleza. Simples rocas erosionadas. Y aquí de lo que se trata es de una geografía sagrada. Una geografía sacralizada desde la más remota prehistoria. Estamos hartos ya de contaminación acústica. Y como estoy afirmando, se trata de terrazas artificiales. Esto es un contrafuerte. Observad el paramento. Observáis. Megalitismo. Don Isaac Moreno Gallo. ¿Cómo pudieron realizar esta obra aquí en la vertiente, con la pendiente, con la inclinación que tiene? Si no puede entrar ninguna máquina. Aquí no puede entrar ninguna máquina. Por lo tanto, ¿cómo fueron capaces de construir esta terraza monumental? Observe el tamaño de los elementos de construcción. Y todo ello para construir una calzada que únicamente tiene un ancho de vía de 60 centímetros. Por lo tanto, no se trataba de una calzada de carácter ni comercial ni militar. Se trataba de una calzada de carácter sagrado. Observad la potencia de las terrazas. Allí lo tenemos. Como ya expliqué, se trata de una construcción que la realizaron para salvar el desnivel. Desde esta cota a la cota inferior. Seguimos adelante. Observad las escalinatas y el contrafuerte monumental. Y la magnífica orientación del altar. Con el mar Mediterráneo. Seguimos avanzando a través de la calzada prehistórica. A ver si podemos convencer a las autoridades culturales de Barcelona. Que realmente se trata de una calzada prehistórica y no de cualquier otra cosa como puedan imaginar. Contaminación acústica. El detalle del contrafuerte soportando el punto más débil de la calzada prehistórica. Y a su vez, tiene un zócalo basal. La estructura que construyeron únicamente para salvar el desnivel. Desde la cota superior a la cota inferior. Se trata de una calzada monumentalizada. Y me gustaría saber qué opina don Isaac Moreno Gallo. Un gran especialista dentro de las calzadas del mundo romano. Pero en este caso, como podéis observar, las calzadas no se trazaron sobre el mismo plano de arranque. Sino que hay que salvar desniveles. He ahí la complejidad de estas calzadas prehistóricas. Por lo tanto, también se trataba de verdaderos ingenieros de caminos. Cuando hablamos de la red vial, del sistema vial que tenemos aquí en la vertiente de Montju. Observad la magnitud de los elementos perimetrales. Megalitos. Este es el paso. El paramento de una terraza artificial. Y sobre la terraza, el megalito. Que es un altar. Cumple la función de altar. Esta es la línea de elevación. Orientado con el mar Mediterráneo. Aquí ha habido un desmonte. Pero de gran magnitud. Se trata de terrazas artificiales. De taludes. Por lo tanto, aquí ha habido un vaciado descomunal. Y después un relleno posterior. ¿Veis cómo combinan los materiales? Aquí no hay piedra. Pero aquí sí. Este tramo se haya monumentalizado. ¿Por qué se haya monumentalizado este tramo? Por esta razón. Porque está orientado con el mar Mediterráneo. Justo enfrente. Escalinatas. Escalinatas. Escalinatas de época prehistórica, claro. El contrafuerte de la terraza. Para salvar el desnivel. A ver qué nos puede decir Don Issa Moreno Gallo. Sobre la tipología y sobre la técnica constructiva que presentan estas calzadas. Este sistema vial. El primer sistema vial que conoció la humanidad. La contaminación acústica es inevitable aquí, de momento. La contaminación acústica es inevitable aquí. La contaminación acústica es inevitable aquí. La contaminación acústica es inevitable aquí.